Nosotros estamos viniendo de Paraguay, es una orquesta integrada por chicos de varias ciudades de Paraguay que son parte de un programa a nivel nacional denominado Sonidos de la Tierra. Sonidos de la Tierra fue creado hace 18 años por el maestro Luis Aram y básicamente trata de trabajar todo lo que se refiere a conductas, valores, como trabajo en equipo, actitudes democráticas, la disciplina, todo a través de la música. Entonces hace 18 años empezamos a crear escuelas de música en todo el país llegando a más de 220 ciudades de todo el Paraguay y alrededor de estas escuelas de música se conforman orquestas de cámara, orquesta sinfónica, bandas, coros y también asociaciones filarmónicas, son las sociedades civiles en Paraguay que son las encargadas de sostener en forma independiente y autónoma dichos proyectos. Aquí traemos una muestra de nuestro trabajo en Paraguay y vamos a ofrecer un concierto bien variado que va a tener una parte de música barroca, jesuítica, otra parte va a tener danzas de época de Paraguay, folclore nacional, vamos a tener también música internacional. ¿Cuántos integrantes vamos a ver en escenario en el día de hoy? Y en total la delegación somos 100 personas y orquesta y coros en total van a estar en el escenario 85. Bien, y en cuanto a lo instrumental, ¿qué podemos ver? Y tenemos instrumentos de cuerda como el violín, la viola, el violoncelo, el contrabajo, también tenemos instrumentos de viento madera como el clarinete, el saxofón, también tenemos instrumentos de percusión, instrumentos eléctricos, coro, tenemos también cantantes solistas, también trajimos acordeones y el arco a Paraguay. Bien, ¿están haciendo una recorrida, una gira hoy por hoy? ¿Qué otros lugares tienen pensado visitar? Nosotros llegamos el miércoles y tuvimos ya al día de hoy cuatro presentaciones en el marco del festival Voces en el Camino, invitado por el maestro Daniel Sánchez. En el caso mío es la segunda vez que estoy visitando estas provincias de Santa Fe y en el caso de la orquesta ellos vienen por primera vez en esta ocasión. ¿Qué evaluación hacen ustedes cuando recorren diferentes ciudades y provincias en relación al ida y vuelta con el público, con la gente? Lo que nosotros percibimos es que le gusta mucho a la gente el arte, la música y gracias a Dios y por suerte tenemos muy buena conexión con el público y en donde nos vamos no hay ninguna queja. El público acompaña con palmas, cantando, bailando y es así muy caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!